Soy el representante legal de la Asociación de Agricultores, Desplazados, Microempresarios y Pueblo de Colombia. Nos organizamos para poder conseguir en grupo y mediante la asociación recursos. Nosotros nos dedicamos por ahora a hacer pan, todo lo que tenga que ver con panadería, dulcería. Empezamos de algo pequeño, primero no teníamos materiales, no teníamos nevera, no teníamos mesa, nos prestaban todo. Tenemos para agradecerle a las organizaciones solidarias que nos donó, primero pues se hizo todo un proceso de aprendizaje, que ellos nos donaron lo que es el horno, el escabiladero con sus latas, la mesa de trabajo, una nevera. Entonces ya con eso comenzamos a trabajar. El Plan Integral de Intervención a la Medida es un plan desarrollado por la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias. Trabajamos básicamente en cinco dimensiones. La primera dimensión es la dimensión social, la segunda la dimensión económica, la tercera la dimensión ambiental, la cuarta la dimensión cultural y la quinta la dimensión política. ¿Qué buscamos? Buscamos fortalecimiento para que la organización sea una organización autosostenible. Empezamos haciendo los panes, aprendiendo a hacer los panes porque no sabíamos y ya nos enseñaron a comercializar. Aprendimos sobre lo que es el producto, el precio, la plaza y la promoción. Bien organizado, porque todo se nota. Se lleva un libro de contabilidad, ¿no? Así todo bien contabilizado y como corresponde. El rol de uno, por ejemplo, de Adrián es contabilidad y dar las cuentas de lo que es la parte de la organización de lo que estamos vendiendo. Yo de producción. Y don Julio se encarga de la parte de gestión. En la parte de vendar nosotros estamos bien preocupados de no hacer ningún producto que haga daño al ambiente. Que le llamamos el pan en pago y quédate de papel. Que eso no es como la bolsa, que la bolsa se demora una barbaridad en desintegrarse. Adrián se encarga de separar los productos y reciclar. Entonces esa parte la tenemos clara. Fuera de comercializar, de tener ingresos, de poder ganar algo, tenemos que también participar con el desarrollo de la vereda. Hemos hecho muchos programas con el ancianato, que es algo muy bonito, que nos llena a nosotros como personas. Hemos ido aprendiendo acerca de qué significa ser solidario, cómo podemos ayudarnos entre nosotros, trabajar en equipo, aprender, porque eso no es fácil. También mejora la calidad de vida. Sabemos hacer el pan, sabemos hacer los derivados. Entonces ya es una profesión que nosotros sabemos más. Para mí venir aquí es una terapia, porque yo ya tengo mis achaques. Entonces yo dejo la casa y me vengo para acá y a mí se me olvida que existe casa. Yo aquí paso feliz. Y estamos muy contentos todos, haciendo panes y vendiendo panes. La unión hace la fuerza y si nos unimos vamos a tener buenos resultados. Y aspiramos poder montar una panadería y trabajar en grande. Y con muchas sucursales, empezando sucursales aquí en Manizales y por qué no en otras ciudades. Y por qué también en otros países. Gracias. Gracias.